hey 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 mis amigos del youtube es juju color over here y hoy vamos a estar haciendo un flip through de este libro de pintar aquí que está muy brutal se llama mushroom volume 3 de coco wild esta es la parte de atrás tiene seis imágenes son honguitos me gustan mucho los hongos y por eso estoy muy emocionado y nada con eso los dejo es de coco wild y nada vamos a comenzar any one you say any one you say any one y 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 tu imaginación, los honguitos están muy brutales, me gustan mucho los honguitos como lo había dicho y nada, lo único que no me gustó de este libro de pintar es que el papel es de papel DC de printial es como que muy suave, pero lo único es que 5-sided puedes utilizarlo como, tales como los marcadores, verdad, de alcohol o puedes pasarle la especie de colores y utilizar cualquier material que quieras realmente creo que hay un, no creo, hay un volume 1 un volume 2 y este es el número 3, obviamente a mi me gustó mucho el número 3 de Coco Wild Again lo conseguí en Amazon, el tiene muchos libros, mucha variedad de libros de pintar, pero me gustó mucho este en especial les deseo un nuevo año, muchas bendiciones en abundancia y sobre todo mucha salud no te olvides de darle like, subscribe and share para que mi canal pueda crecer y así me puedan apoyar dale a la campanita para que puedas recibir más notificaciones y nada mis amigos quiero decirles también que comenten un para que yo pueda saber que me ven déjame también los comentarios para ver si quieren que cambie una u otra cosita de mi contenido y nada mis amigos con esto los dejo y hasta la próxima wee hey ya wee 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 wee